Hola, soy Marcela Orellana, Ed para Ser Humano, para revista NOS. Desde mi infancia, los carnavales, el río, la gente, los botes, las competencias que habían en los carnavales, eso era lo más bonito que había cuando yo estaba chica. No, todos los días es lo mismo, no puedo planificarlo porque cualquier día puede pasar cualquier cosa, entonces tengo que estar acá. Que las viejas cochinas desaparezcan algún día, ya que no hay ningún interés de parte de nuestros sobrinos. Es demasiado sacrificado, no hay días de descanso, no hay fines de semana libres, no hay vacaciones. Me hubiera gustado ser pintora, sí. ¿Todavía pinta? Sí, pero muy a lo lejos, o sea, cuando lo necesito a veces. A mi mamá. ¿Por qué? Porque ella fue una mujer muy grande, ella nos enseñó muchos valores, ella era todo para nosotras, y es difícil vivir sin ella. Descansar y dormir, estar con ella y abrazarla nuevamente, que uno la extraña mucho, uno quiere estar con ella. De no haber terminado mi estudio, de eso. Estuve enferma en mi última etapa de estudio y no pude terminarlo. No me dieron la posibilidad de terminarlo porque ellos exigían mucho rendimiento y yo estaba demasiado agotada. ¿Por qué? A mi hermana. Es que ellas son todo para mí, somos muy unidas. Con mi hermana también. Pero como yo en mi mundo debe estar trabajando con ellas siempre, es mucho más la relación más con ellas que con mi hermana. ¿Por qué? Rosado y verde. ¿Por qué? Porque son colores juveniles, pollo asado con puré, una cosa así. ¿Por qué? Porque no me gustan las comidas con sopa, no me gustan las comidas con sopa. Sí, siempre llevo esta gargantilla que me regaló mi esposo, con la foto cuando nos casamos por el civil, que me mientan. No me gusta que me mientan, prefiero mil veces que me digan la verdad. Aunque duele. Sí. No llevar amargura, sino que alegría, que la gente me vea, que me vea que yo soy alegre, que demuestro cariño hacia toda la gente que llega, hacia el niño pequeño, al adulto, todo.